¿Actualizaste iOS 14 y luego de eso, cuando vas a compartir algo, te aparece esto, estos circulitos y no sabes cómo quitarlo? Tranquilo, yo te voy a enseñar después de la pausa. Soy José Miguel y esto es TecnoPink. Quitarlo es muy fácil, pero puede ser muy tedioso y confuso porque al principio tú no sabes cómo hacerlo y es... Puede ser un poquito un dolor de cabeza. Lo que tienes que hacer es entrar a Series. Luego de entrar a Series, vas a darle a City and Search. Luego, te vas a visualizar hacia la parte intermedia donde dice City Sujection. Y donde dice Sujection when sharing, la vas a desactivar. Y automáticamente vas a ver o vas a anotar, mejor dicho, cuando vayas a compartir una imagen o un archivo, esta columna de circulitos, que son por los regulares de chats, no van a aparecer y te va a agitar. Y serás tranquilo y tu consistencia es la tranquila también. Así que, like porque te gustó el video y te fue útil, yo lo sé porque te has empezado. Y suscríbete para más contenido de calidad. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Bye. Chau. 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 Chau.